Seguimos en Caloto, lugar que ha sido afectado de forma terrible los efectos de ese programa de Petro, en el que favorece narcogenocidas, impunidad total. Colombianos debemos entender que con criminales no se negocia. Enrique Gómez Hola, hace pocos meses aquí, en medio del centro de salud y una institución educativa, se afectó la vida, la paz de Caloto en este marco del programa de Gustavo Petro que se llama Impunidad Total. Grupos al margen de la ley y guerrilleros vinieron a perturbar este municipio, a asesinar a nuestros policías. Es la clase de resultados que produce ese concepto de estar negociando la ley con bandidos, guerrilleros y terroristas. Hemos venido aquí a expresarle la solidaridad a toda la ciudadanía de Caloto, que sufre, es una región antigua, 400 años, 480 años tiene este municipio, un lugar valioso para el país que no lo podemos dejar abandonados y salvación nacional aquí, respaldando al nuevo recién designado candidato, Duvalier Sebastián Cifuentes, por el Partido Conservador, porque vamos entre todos los conservadores, entre los ciudadanos que siguen creyendo en Colombia y en Caloto, vamos a salvar a Caloto.